lo digo Ace Aoooo es una madera hay que peberle fuerte yo como fiar mi yo creo que lo vas a cumplir es peberle fuerte ¿te aseguro que vas a hacer la cuarta? no se como se refiere AJAJAJA o de tu guardia a ver para toda la base para la base otra vez 6 6 vamos a ver 6 bien fuerte con todo esta no puede fallar con toda la fuerza con todo vamos guarda ya 6 6 6 6 7 7 9 10 11 12 12